Ole, ole, baila, baila que la noche es joven Con amigos y risas, ¡vamos a gozar! Hoy el sol brilla, la fiesta comienza Las copas se levantan, siente la esencia Música en el aire, el ritmo te llama Ven a mi lado, que la vida es una trama ¿Qué vas a tomar, amigo? Un tramo de alegría, no hay más que decir Brindemos por hoy, por la vida y el ritmo Con cada zorro vamos a vivir Ole, ole, ¿qué vas a tomar? Un mojito fresco para celebrar Ole, ole, la noche es ideal, con amigos a mi lado todo va a brillar Bailamos juntos bajo las estrellas Las luces brillantes son nuestras centellas La risa contagia, el amor se siente Cuerpo a cuerpo, el calor es latente ¿Qué vas a tomar, amigo? Un tramo de alegría, no hay más que decir Brindemos por hoy, por la vida y el ritmo Con cada zorro vamos a vivir Ole, ole, ¿qué vas a tomar? Un mojito fresco para celebrar Ole, ole, la noche es ideal, con amigos a mi lado todo va a brillar El mar susurra secretos de amores, las olas nos llevan entre mil rumores La luna sonríe mientras bailamos Con cada paso juntos nos encontramos ¿Qué vas a tomar, amigo? Un tramo de alegría, no hay más que decir Brindemos por hoy, por la vida y el ritmo Con cada zorro vamos a vivir Ole, ole, ¿qué vas a tomar? Un mojito fresco para celebrar Ole, ole, la noche es ideal, con amigos a mi lado todo va a brillar Las historias fluyen como vino tinto, toda risa compartida es un buen momento Recuerdos que quedan en el corazón, amistad sincera en cada canción ¿Qué vas a tomar, amigo? Un tramo de alegría, no hay más que decir Brindemos por hoy, por la vida y el ritmo Con cada zorro vamos a vivir Ole, ole, ¿qué vas a tomar? Un mojito fresco para celebrar Ole, ole, la noche es ideal, con amigos a mi lado todo va a brillar Cuando amanezca y el sol nos despierte Recordaremos juntos lo que nos divierte Así que levanta tu copa al cielo azul La vida es un baile, vamos a disfrutar ¿Qué vas a tomar, amigo? Un tramo de alegría, no hay más que decir Brindemos por hoy, por la vida y el ritmo Con cada zorro vamos a vivir Ole, ole, ¿qué vas a tomar? Un mojito fresco para celebrar Ole, ole, la noche es ideal, con amigos a mi lado todo va a brillar Cuando amanezca y el sol nos despierte Recordaremos juntos lo que nos divierte Así que levanta tu copa al cielo azul La vida es un baile, vamos a disfrutar ¿Qué vas a tomar, amigo? Un tramo de alegría, no hay más que decir Brindemos por hoy, por la vida y el ritmo Con cada zorro vamos a vivir Ole, ole, ¿qué vas a tomar? Un mojito fresco para celebrar Ole, ole, la noche es ideal, con amigos a mi lado todo va a brillar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!